Hola a todos. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos en España, ¿es más rentable alquilar una vivienda o directamente ocuparla? En este vídeo vamos a analizar cómo el gobierno de Sánchez está premiando la delincuencia, mientras que quienes cumplen la ley parecen ser los más perjudicados. Quédate hasta el final porque no solo vamos a hablar de la realidad actual, sino también de qué puedes hacer para protegerte. España está viviendo una situación crítica en el mercado de la vivienda. Los altos precios de los alquileres y la falta de protección para los propietarios han generado un contexto donde, paradójicamente, parece más fácil ser un delincuente que una persona que cumple con las normas. Bajo el gobierno de Sánchez, hemos visto políticas que benefician a los ocupas, quienes, aprovechando las lagunas legales, pueden quedarse en propiedades ajenas por meses o incluso años, sin ser desalojados de inmediato. Los propietarios, en cambio, tienen que enfrentarse a procesos judiciales largos, costosos y llenos de obstáculos. ¿Sabías que hoy en día los ocupas tienen más derechos que los propios dueños de las casas? Vamos a ver algunos datos. Según estadísticas recientes, el número de ocupaciones ilegales ha aumentado un 60% en los últimos años. Esto no es solo un problema de seguridad, sino una clara consecuencia de la falta de una política efectiva por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Los propietarios ya no tienen la seguridad de que, si alquilan su casa, podrán recuperarla sin problemas. Y por si fuera poco, las políticas de ayudas sociales han beneficiado a personas que eligen ocupar, en lugar de ofrecer una solución real para las familias trabajadoras que buscan alquilar una vivienda de manera legal. ¿Y qué hay de la rentabilidad? Hoy en día, muchos propietarios se están planteando si merece la pena alquilar su vivienda. Entre los altos impuestos y las restricciones, la rentabilidad del alquiler se ha visto severamente reducida. Al mismo tiempo, quienes ocupan propiedades no solo lo hacen sin pagar un euro, sino que incluso reciben ayudas estatales en algunos casos. Por otro lado, los costes asociados con el alquiler, desde la limpieza, el mantenimiento, hasta los impuestos, hacen que para muchos propietarios sea un riesgo cada vez mayor. En cambio, ocupar, aunque ilegal, parece ser una alternativa más atractiva para quienes buscan vivienda sin asumir responsabilidades. El gobierno de Pedro Sánchez ha promovido un marco legal que, en lugar de proteger a los ciudadanos que cumplen la ley, parece estar favoreciendo a aquellos que la quebrantan. Las leyes de desalojo están llenas de trabas y los tiempos judiciales son interminables. Este es un claro ejemplo de cómo el gobierno está fallando en proteger los derechos de los propietarios y, en su lugar, premiando a quienes optan por tomar la ley en sus propias manos. Este enfoque no solo fomenta la inseguridad jurídica, sino que también crea una sensación de injusticia entre quienes cumplen con sus obligaciones legales. Y lo más alarmante es que, mientras tanto, el gobierno parece hacer la vista gorda ante este fenómeno. Como hemos visto, la situación actual en España pone en duda que es más rentable alquilar legalmente derecho, lamentablemente, ocupar. Con un gobierno que no está del lado de quienes cumplen la ley, el panorama es preocupante. Si te ha parecido útil esta información, no olvides darle al botón de like y suscribirte para más análisis sobre los problemas actuales en España. Nos vemos en el próximo vídeo.